El Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas y sus Sistemas de Información El Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas es un espacio construido por mandato de los delegados políticos de nuestras organizaciones nacionales ante la falta de acceso a información y datos oficiales completos y actualizados por parte del Gobierno Nacional Desde el Observatorio hemos desarrollado cuatro sistemas de información innovadores que constituyen el núcleo de nuestra capacidad de análisis, acompañamiento, asesoría y apoyo a los pueblos y comunidades indígenas Primer Sistema de Información Geográfica Indígena Segundo Sistema de Información de Violencia Sociopolítica Tercer Sistema de Monitoreo de las Solicitudes de Formalización y Cuarto Sistema de Información para el Monitoreo de Acuerdos Estos sistemas tienen diferentes niveles de compatibilidad e interoperabilidad con los del Gobierno colombiano son de carácter nacional y robustos pues manejan tanto datos a nivel nacional como territorial Sistema de Información Geográfica Indígena Es una plataforma detallada para la visualización y análisis de datos espaciales en mapas relacionados con nuestros territorios Permite la representación de resguardos, solicitudes de formalización, zonas de protección ambiental y proyectos extractivos Además facilita la consulta de información actualizada, el contraste de información de diversas fuentes y la generación de mapas temáticos posibilitando una comprensión más completa de los elementos que componen e impactan nuestros territorios Es una herramienta clave para la defensa de nuestros derechos territoriales porque permite a los pueblos indígenas visibilizar las problemáticas que enfrentamos y fomentar la participación de las nuevas generaciones en la preservación y cuidado de nuestra cultura y territorio Sistema de Información de Violencia Sociopolítica Es una herramienta clave de información que creamos los pueblos indígenas para registrar de manera sistemática y rigurosa los hechos de violencia sociopolítica contra los miembros de nuestras comunidades y pueblos Desde que se adoptó el capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz este sistema ha sido vital para documentar y actualizar continuamente estos casos de violencia sociopolítica contra nuestra vida Este proceso nos permite mantener un registro actualizado y preciso fundamental para nuestra lucha y defensa de los derechos de nuestros pueblos Sistema de Monitoreo de las Solicitudes de Formalización Este sistema aborda la necesidad histórica de los pueblos indígenas de proteger nuestros territorios mediante el monitoreo de los procedimientos de formalización y la seguridad jurídica de las tierras propias Nos proporciona información actualizada sobre los procesos de constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de territorios así como la vigencia de títulos coloniales y republicanos Integra información propia de los pueblos indígenas y permite un seguimiento detallado de las solicitudes facilitando la gestión documental digital Por la sensibilidad de la información es de acceso reservado exclusivamente para los pueblos indígenas y disponible a otros actores solo mediante coordinación con las autoridades indígenas y la CNTI Sistema de Información para el Monitoreo de Acuerdos es una herramienta desarrollada por la Secretaría Técnica Indígena para monitorear y verificar el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el marco de la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas Este sistema fue creado como un mecanismo para asegurar que el Estado y sus instituciones cumplan los compromisos adquiridos respecto a la protección de nuestros territorios permite identificar los obstáculos en la implementación de los derechos territoriales y responder de manera proactiva a ellos contribuyendo así a la consolidación de un marco normativo que respete y promueva nuestros derechos fundamentales Al visibilizar los acuerdos alcanzados refuerza la seguridad jurídica de los territorios y promueve las leyes propias el pluralismo jurídico y los sistemas de gobierno propio Además, facilita que las normas nacionales se interpreten de acuerdo con los principios y estándares indígenas garantizando una protección más eficaz de nuestros derechos territoriales Defender los territorios es defender la vida Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CNTI y Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas Somos fuente de saber Defendemos el sentir de los territorios